Recuerda que el fútbol no es solo pasos cortos. Es bien, es perfecto que sabes cómo jugar corto y construir el juego de tu propio corazón. Es perfecto. Pero necesitarás más que esto. Necesitarás más. Necesitarás pasos longos. Necesitarás jugar lado a lado y luego en el medio. Porque cuando jugamos lado a lado es crear el espacio en el medio. Porque en el final tenemos el objetivo en el medio. Esta es la línea. En el medio. Finalmente tenemos que hacer el objetivo aquí. Entonces jugamos lado a lado para encontrar los espacios en el medio. Si somos defensores... Ven conmigo. Si somos así. Y tú... No pases ahí. Y estás ataca directamente a nosotros. Tenemos un trabajo fácil. Ven aquí y defendemos. Pero ¿qué si te muevas ahí? Tiene que ir ahí. Tengo que venir aquí. Porque si no... No. 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 No.